Hola que tal, soy Roberto Ross, soy director editorial del Perículo Universal y es un gusto mandar un abrazo y una felicitación al Perículo Líder Informativo y a su nuevo proyecto que cumple ya dos años, Líder TV, que seguramente fortalecerá su papel, su liderazgo en el servicio de la comunidad de Nuevo Laredo y las regiones cercanas. Muchas felicidades, mucha suerte. Bienvenidos a su noticiero Líder TV, con Nadia Ávila. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. ¿Cómo están? Yo soy Nadia Ávila y les doy la bienvenida a una emisión más de su noticiero Líder TV para mantenerlos al tanto de la información más precisa y oportuna de este jueves 5 de julio. Le paso nuestros contactos para que interactúen con nosotros a través de las diferentes redes sociales, mismas que están abiertas para esperar sus comentarios y sugerencias. En Facebook nos encuentran como Líder TV, esa es nuestra página y nos da un like o un me gusta. Nuestro usuario en Twitter es arrobalider-tv o también nos pueden llamar al 867-711-2222. Bueno, benditos sean todos los avances científicos, pues la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos aprobó el test casero llamado Oraquake para diagnosticar si tienes VIH-SIDA. Tomando una muestra de saliva, ahora las personas podrán saber en 20 minutos si es cero positivo. La Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos aprobó el test casero llamado Oraquake para diagnosticar desde casa el VIH-SIDA. Esta es la primera prueba de VIH casera a la venta sin receta médica, para detectar anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2. La prueba, que está por salir al mercado en Estados Unidos y Europa, funciona como si fuera una de embarazo, pues solo se necesita hacer una toma de saliva y en 20 minutos se refleja el resultado en la ventanilla. Sin embargo, existe un margen de error, por lo cual los resultados tendrán que ser confirmados. Los estudios clínicos de la prueba de autodiagnóstico han demostrado que Oraquake tiene una efectividad estimada de 92% de sensibilidad, este es el porcentaje que se obtiene cuando los resultados son positivos y el VIH está presente, y una efectividad estimada de 99.98%, este es el porcentaje de resultados que sería negativo cuando el VIH no está presente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que 1.200.000 personas en Estados Unidos viven con la infección del VIH. Aproximadamente una de cada cinco personas ignora que está infectada. Hay alrededor de 50.000 nuevos casos de infección con VIH cada año, y muchas de estas nuevas infecciones han sido transmitidas por personas que desconocen que son portadoras del virus. Bueno, hoy en día la gran mayoría de todos nosotros los que vivimos en este puerto fronterizo tenemos Radio Nextel. De hecho, Nuevo Laredo es la ciudad en México que más utiliza esta modalidad de comunicación. Se presume que casi la totalidad de sus habitantes cuenta con un aparato de radiocomunicación, y no obstante la elevada preferencia por este servicio, la comunicación ha dejado mucho que desear, incluso la calidad ha ido en constante descenso. Lo cierto es que en una ciudad que cuenta con innumerables empresas, transportistas, agencias aduanales, así como de la industria maquiladora y un importante sector comercial. El uso de este sistema de comunicación ha sido esencial, pero bueno, con el tiempo los radios Nextel empezaron a ser adquiridos como medios de comunicación personal, y fue ahí cuando las líneas de conducción se saturaron, y posiblemente estemos hablando de más de 80.000 aparatos Nextel en Nuevo Laredo, y al momento de desaturarse, pues el servicio ha sido pésimo. En las últimas semanas ha habido más enojo que de costumbre, por parte de los usuarios, porque no hay un buen servicio, y si a esto le agregamos la confusión que ha surgido por el rumor de que va a desaparecer el radio en Estados Unidos, pues ustedes imagínense el resto. Pero resulta que no, no es así, solamente se cambiará la calidad del servicio. Rogelio Guzmán, nuestro corresponsal en Laredo, Texas, nos sirve de toda la información al respecto. Efectivamente, Laredo, pues un problema la comunicación entre el vía radio de Nextel y Spring, y como ya habíamos anunciado con anterioridad a través de las páginas del líder informativo, en entrevista exclusiva con Héctor Galván, gerente de Relaciones Públicas y portavoz de Spring, en los Estados Unidos la plataforma analógica de comunicación de radio habrá de emigrar a una señal digital para un mejor servicio a los usuarios de este sistema de comunicación tan popular. En ningún momento reconocemos la desaparición del radio, el servicio que brinda nuestra compañía a millones de usuarios en Estados Unidos, México, Perú, Chile, Brasil y Argentina. La equivocada información puede derivarse de la puntualización que se hizo en referencia a la desaparición de la tecnología analógica, dijo Galván. El fin de la plataforma IDN, que soportó desde el año 1994 la comunicación de radio, mejor conocida por los usuarios como Nextel, es derivada a una orden del gobierno federal de los Estados Unidos que dictaminó la modificación de este tipo de comunicación a otro sistema que será más efectivo, ya que la señal analógica ocasiona problemas de interferencia en las comunicaciones de emergencia de los Estados Unidos, situación que ha obligado a la empresa Spring a modificar y mejorar la calidad del servicio. Las comunicaciones de radio serán de mayor claridad y mejor estabilidad con la nueva plataforma PDMA, además de la comunicación directa a los que nos tiene acostumbrados. Para el Líder TV, Rogelio Guzmán. Vamos a conocer la información política en la sección de Cuadro Rojo con Brenda García. Gracias, Nadia. Bienvenidos a la sección de Cuadro Rojo. En la información del día de hoy, el Instituto Federal Electoral ya inició el conteo de votos. Ahorita ya se encuentran capturando los votos de las elecciones pasadas, que fue el primero de julio. Esa fue la información del día de hoy y recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Cuadro Rojo y en Twitter, arroba Cuadro Rojo Líder. Gracias, Nadia. Volvemos contigo. Y bueno, antes de continuar con este noticiero, me acompaña un invitado en el estudio de Líder TV. Él es el virtual ganador de esta contienda electoral 2012 para la Diputación Federal por el Distrito 1 de Tamaulipas, por el Partido de Acción Nacional Glafiro Salinas Mendiola. ¿Cómo estás? Muy bien, Nadia. Muy bien. Buen día. Aquí estamos agradeciéndole a los ciudadanos esa demostración de civismo, esa demostración de deseo por un mejor futuro para nuestra ciudad, para nuestro distrito, para nuestro estado, nuestro país. Agradeciéndoles a todos, a todos esa gran voluntad, esa gran voluntad de salir a votar y hacer esto histórico, Nadia. Así es. Bueno, como bien mencionas, fue una elección histórica. ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno, yo me siento muy bien. Trabajamos muy duro por esto. Cada día, cada mañana, cada tarde que salíamos, había que demostrar el deseo, el amor, el cariño por la gente, las ganas que tenemos de trabajar por ella y bueno, lo consideramos como un resultado de ese esfuerzo, aunque sean otras las respuestas probablemente para cada quien, para nosotros es el resultado de ese trabajo. Ahorita eres el virtual ganador, pero ¿qué es lo que sigue? Bueno, ahorita, más que todo, respetar a la institución, al IFE, que se haga ya la evaluación, la declaración ya de la formalidad de ser el que obtuvo la mayoría y posteriormente, ya después de eso, empezaremos a trabajar inmediatamente, no nos vamos a esperar a septiembre, empezaremos a ser juntas con todas las instituciones y grupos y toda aquella persona que quiera platicar conmigo y presentarme algún proyecto, sobre todo los jóvenes. Sobre ellos está cimentado mi proyecto y vamos a sacar algo de eso, Nidia. Y bueno, ya por último, ya vamos a finalizar con esta pequeña entrevista, sin embargo, ¿cuál va a ser tu prioridad al estar en la Cámara de Diputados? La prioridad es buscar y hacer todo lo necesario para crear fuentes de trabajo. Ese es mi prioridad, ese es mi plan, ese es mi proyecto, todo lo que tenga que hacer para y después de ese objetivo es creación de empleos. Tenemos el proyecto, tenemos los planes, sabemos el camino, vamos a ir sobre él. La Firo, muchas gracias por habernos compartido. Gracias a ustedes. Siempre es un placer platicar contigo. Gracias, muy amable. A ustedes también, muchas gracias. Nosotros continuamos con la información más precisa y oportuna de este día. Nos trasladamos al otro lado del estudio de Líder TV con mi compañero Damiana Viña para conocer el pronóstico del tiempo. Gracias, Nadia. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Estamos a jueves 5 de julio y comenzamos la información del clima para ambos laredos. Hoy la temperatura se espera con una máxima de 38 grados centígrados. La mínima para hoy se pronuncia de 24 grados centígrados. Estos valores en la escala Fahrenheit se presentarán con una máxima de 101 y una mínima de 76 grados Fahrenheit. Para las condiciones de cielo se presentan algunas variaciones. Cielo parcialmente nublado durante la tarde y para la noche esperamos que se presente ya un cielo mayormente despejado. Es todo por mi parte en la información del clima, Nadia. Regresamos contigo. Michelle, ¿qué nos tienes en los espectáculos? Gracias, Nadia. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Les platico que en pleno divorcio, bueno, pues Tom Cruise le habló a Katie Holmes para invitarla a cenar por el día de su cumpleaños. Parece que esta plática terminó en discusión y, por cierto, vieron a Katie ya saliendo sin su anillo, lo cual quiere decir que el compromiso pues para ella está terminado. Por otra parte, lanzaron las primeras imágenes del nuevo traje que va a estrenar Iron Man 3, que, bueno, como usted sabe, saldrá el próximo verano, saldrá en el 2013 y todo mundo ya está a la expectativa y lo que han dado hasta este momento es la nueva imagen. Bueno, por mi parte es todo, pero tenemos más información con Nadia. Muy amable compañera, ahora vámonos con Alan Villa para conocer las noticias en los deportes. Claro que sí, Nadia, muchas gracias. Bienvenidos a la información deportiva del día de hoy. Comenzamos rápidamente con la confirmación de la sede de la Copa América del 2016 que se llevará a cabo en Estados Unidos. Así es, México se queda con las ganas de ocupar la sede en tal fecha porque, según asegura el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compeán, el país no está bien económicamente en el aspecto deportivo para ocupar dicha sede. Y continuando por la línea del fútbol, en más información, Brasil sale del top 10 de la FIFA y pasa a ocupar el puesto número 11. Se le atribuye que las recientes derrotas que sufrió ante México con un 2 por 0 y Argentina con un 4 por 3. México se mantiene en el puesto número 19. Eso es todo por mi parte en la información deportiva. Nadia, ¿qué más nos tienes? Recuerden que estas y muchas noticias más las pueden conocer en la versión impresa del periódico Líder Informativo, el cual está de venta en Oxxo Super City con su boxeador de preferencia. Las personas que nos ven en la red o Texas también lo pueden adquirir en Stripes y en Valeros. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Gracias por ver el video.